¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Bienvenidos a Vlogmas número 16. Hoy me estoy moviendo mucho. Hoy es domingo 15, conche la lora. Bueno, hoy día es domingo 15, así que tengo que editar el Vlogmas 15 que lo grabé ayer para subirse. Ya no me esperen muchos Vlogmas largos a menos que sea yo chachareando y moviendo la sin hueso como loca, porque son estar en la casa, ustedes saben. Hoy tengo que grabar para mi canal. Siempre les digo, pero es que así. Creo que voy a grabar una torta sin horno. Ah, hoy día a la tarde tengo que ir a las 6. Tengo que ir a la casa de mi tía. Vamos a hacer una cosa de los papelitos, entre 4 que somos. Y entonces, ahí puede que les muestre alguna cosita. Para el amigo secreto. Vamos a hacerlo de la amiga secreta. Y voy a comprar regalitos, porque vamos a hacerlo con ella. Yo tengo uno con el grupo de mis chicas youtubers, que son la Marcelita, la Julia de Corazón Mágico, la Marcela de Lady Ma Belleza Femenina y a lo mejor Anita, no estoy segura. A lo mejor Anita Liac Vlogs también se une. Y también nos vamos a enviar regalitos, pero los vamos a abrir el 24. El 24. Los vamos a dejar ahí debajo del arbolito y los vamos a abrir el 24. Y aparte, yo tengo uno con mi marido y el marido de mi prima y mi prima, entre los 4. Bueno, ayer estuvimos comprando regalitos. Compró mi marido por parte de él. Regalale, le regalale a mis papás. Bueno, compró lo que podía comprar, es nada conmigo, obvio. Le regalale a mis papás, a mis sobrinos, porque como va a pasar la Navidad acá, y a la Michelle. Y a mí, obviamente, él lo comprará, no sé. Él verá dónde lo compré, cómo lo compré. Y yo también compré algunos regalos, para mis sobrinos chicos, un juguete. Compré regalos para mi mamá. Uno de los regalos que le voy a hacer a mi mamá. Ah, no, yo no compré regalos para mi mamá, o sí. ¿En los niños? No me acuerdo. O sí le compré. No me acuerdo ahora, porque a mi mamá yo le voy a hacer un regalo que tengo que comprarlo online. Pero, parece que sí le compré algo más a ellos. Parece que sí le compré, no estoy segura. Bueno, no le compré a mi papá. Y a mi sobrino también. Y a la Michelle no, porque a la Michelle te vamos a comprarle aparte. Bueno. La cosa que ayer estuvimos en Sodimac, y viendo el cerámico, yo le dije, está en oferta el que queremos comprar. Y yo le dije, lo compramos ahora, ¿no? Después, y ahora en la mañana, yo ni siquiera he tomado desayuno, me dice, vamos a comprar el cerámico. ¿Se dan cuenta? Así son los hombres. Así, uno les dice las cosas, no, en el momento no. Pero ahora, horas después, se lo pensó mejor. Y yo lo conozco. Le dije, ¿qué estáis pensando? ¿Qué decisiones estáis tomando? Ay, es que mejor vamos por el cerámico. Y yo ni siquiera he desayunado. Tenía los gatos afuera. Así que vamos por el cerámico. Ahí va el caballero. Salud, amor. Hola. Cargando las cajas de cerámico. ¿No ves? Como son para cocina, estamos ocho. Porque tenemos una. Necesita ocho y medio, creo. O ocho. Pero siempre hay que tener una de respaldo. Así que vamos avanzando. Pues no sé cuándo puede hacerles un update de la cocina. Pero ya va quedando menos. Así que se ha avanzado. Pero no tanto tampoco. Pero sí se ha avanzado. Pero pronto se va a venir un avance más grande. Porque él tiene que ahora encementar para emparejar. Está encementado, pero había que encementar para emparejar. Y de ahí tiene que poner el azulejo. O sea, el cerámico. Ese es mío. Es súper bonito. Es brilloso. Es limpio. Me gusta. Porque aparte del que tengo arriba y arriba. Se ve súper bien. El que tengo en la actualidad es horrible. Porque es blanco el que venía con la casa. Y es que le cae un... Nada. Le cae cualquier cosa y se mancha entero. Todos los días tengo que limpiarlo. ¡Oh! Trabajoso no. Lo peor, el piso blanco. Así que... Por lo menos ahora voy a tener este pisito. ¡Hola! Otra vez. Uy, este vlog más va a salir recorto. Porque he estado grabando. Y ahora vengo llegando de la casa de mi... De mi amiga. Y bueno, ahí no pude grabar porque estábamos hablando. Y vengo llegando y está Colo-Colo aquí esperándome. Pues se los voy a mostrar. Y la rubia adentro llorando porque me expuesta que estoy aquí. Seguramente tiene hambre, pobrecito. Le voy a dar comida. Ahora se los muestro. Colo-Colo. Mira, saluda a las personas. Saluda a las personas, Colo-Colito. Tiene hambre, pobrecito. ¿Tiene sed? Colo-Colito. A ver, ¿cómo dice Colo-Colo? ¿Cómo habla? ¡Au! 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 ¡Habla, Colo-Colo, habla! ¡Au! 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 Ya, ya, tranquilito, ya. Ahora le voy a traer comida y agua. ¿Ya? Vamos a entrar porque no tengo llave. ¡Hola! Ya estamos aquí, pero solitas. Usted ya sabe, mi marido va a estar el domingo. Ya le dije ya. Así que no se puede hacer el... El sueco, como dice. Bueno, está ahí. Está ahí. Oye, pásame el calendario de aviento, entonces, cuando te comí el chocolate. No, no, no estoy aquí. No estoy acá. Pásame el calendario. Las cosas se preparan antes de empezar. Se me había olvidado, pensé que no estaba. Amor, pásame el calendario y te lo comí así, pa' callao. Y pan, más allá abajo, en el mueble hay pan. Se va a comer el chocolate porque ayer se sentó a comérselo y no había. Ya pasa. Hoy día es 16. Ah, no. Este es VLOGMAIL. ¿Este cuál es? No, el programa todavía es 16. Pero ya estamos aquí, ¿eh? Ah, hoy día toca el 16. Bueno. Sí, ya se va vaciando, chicos. Y chicas. ¿Qué vamos a hacer? Nos van a extrañar. Me van a extrañar. No. Bueno. Voy a buscar el 16. Debería darle el 17 al tiro. El 17 lo encontré y no encuentro el 16, po. Me tiro al revivo. Pero ¿por qué está el 15 acá? Este no es el nuestro. ¿Tú qué no? Pero si el 15... Pero si ayer... ¿Qué día tocaba? Ayer el 15 me dijiste que no me lo había comido. Pero ¿y cómo lo encontré al tiro acá? Porque tenías que grabar de la noche y no grabaste. No. A ver, abre y saca el otro. Esos chocolates. ¿Será ese? ¿Es el de nosotros? A lo mejor este es el de la Michelle. ¿Tiene el 15? El 15 está en la esquina superior. No, porque este tiene el 14. Tiene el 13. Ah. Che, la Lore. Y allí yo no encontré el 15. Y el 15 está ahí. Bueno, tengo mis dos. ¿Cómo tan pájaro? A ver. Ese no es el de nosotros. Pero es que... No, si es el mío porque está más cerro. A mí se me han roto las ventanitas. La Michelle, no. Ya, no importa. Voy a abrir el 15 y el 16. Miren el 15. Estaba así. ¿Por qué me ilusionas? Pero, ¿qué pasó con el 15? Capaz que te lo comiste. No. Pero, ¿por qué estabas? No me viste. Me hiciste prepararme. Estuviste todo el día echándome que tenía que grabar contigo. Sí. Y luego, cuando me pongo grabar, no había chocolate. Bueno, el 15 está vacío. Nos hicieron trampa o no sé qué ha pasado. Pero bueno, ahí está el 16 y lo encontré. El 15. ¡Eh! El... Este sí tiene... El 15 es que viene mejor. El 15 es un tren. No. ¿No te has comido un tren? A mí no me suele. Capaz que está metido en otro. Miren, este es una... Como una trompeta. ¿Ven? Es rara la trompeta. Parece pistola. Pero es una trompeta. A ver si lo pueden ver. Ahí está. ¿Ven? Ya. Toma. Aunque sea uno. Espera, ese. Sí. Yo creo que ahora vamos al día. Sí. Ahora vamos al día. Ya. Bueno, me voy a poner los lentes para darle unos saluditos. Y... Y vamos a saludar el rincón de los saludos. Claro que aquí no tengo el... Para pasarlo, pero bueno, no importa. Me voy a... Los voy a leer desde el teléfono de mi marido. Así no tengo que estar apagando el celular mío. Voy a saludar... A María Lorca. Un besito. Dice que espera un saludito. Y... Pero no sé... No me dice de dónde es. Pero bueno. Mando un saludito. A María Lorca. Y... 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 A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ya. Judy... Mote o Mote. No sé cómo se dice. Dice que por favor salude a su única nieta, Matilda Ignacia. Son de Buin. Y que... De parte de su meme, que la ama con toda su alma. Así que besitos para la meme y para la nieta. Saludos para Jacqueline, flores rojas. Besitos. Que ella me pide que salude a... Saludos para su marido que siempre la acompaña. Ah, no. Me dice que qué bueno que mi marido la acompaña. Saludos para él. ¿Entendamos? Saludos. Y... Dice que salude a sus hijos. María y Andrés. Y a su esposo Eduardo. Desde el litoral central. Besitos para usted, familia. Voy a saludar también... A Carolina Soto. Le mando un besito. También voy a saludar a... María Torres. Le mando un besito muy, muy grande. Es de Rancagua. Y ellos dicen que hacen en su familia el amigo secreto. Está muy bien. Es que nosotros... O sea, en mi familia. Vicente y yo y mi hija nos regalamos entre nosotros. Bueno, mi hija. Depende. Pero yo le regalo a mis sobrinos, pero a los más chicos. Y a mi papá y a mi mamá. Porque son más grandes los otros. Un saludo a Viviana Aros. Muchos besitos, Viviana Aros. Dice, ¿cuándo un saludito para mí? Ahora está tu saludito. Y sí, te estoy saludando. Te mando muchos besitos. Viviana Aros. No sé por qué. Me duele un poco la garganta. Como que me arde hoy. En la mañana no. Fue como al mediodía que me puse así. Un besito a Paola Muñoz San Martín. Ella me dice que le gustan los mismos cerámicos. Y que el reflector es bello. Sí, es bello. Un besito a Patricia Gallardo. Ella es de Argentina. Un besito para Ali y Carmen, debe ser. Es de La Serena. Y ella me dice que las cámaras no son para Vicente. Porque él se pone ahí como que no le gusta mucho. Pero sí, sí le gusta. Bueno, un besito y saludos a... Sofía Paola Contrera Carrasco, desde Quillón, región de Ñuble. Oh, Quillón. Besitos. Ya, y el último saludo va a ser para... Jenny Elizabeth Ojeda Castal. Como diría mi marido, Castal. Porque, bueno, aquí sale con Z. Muchos besitos para ti. Bueno. Hoy ha sido un día en que no he podido grabar casi nada. O sea, en el blog más que están viendo ahora ustedes, no pude grabar casi nada. Y en el blog más que van a ver mañana tampoco. Porque he tenido mucho trabajo acá, en serio, grabando. Y más encima he tenido una reunión. Vinieron de Santiago por el programa de televisión. Vinieron de Santiago. Entonces tuvimos una reunión acá de dos horas y media. Y en la mañana estuve terminando de grabar la torta. Que sí, creo que en el blog de mañana se las muestro. Entonces, ha estado complicado. De hecho, ahora tengo unas pechugas remojando en... Remojando. Marinando en... En jugo de naranja con tornillo y pimienta. Pero en un ratito más hacer una salsa de naranja y las pechugas. Como idea de cena navideña. Una forma diferente de hacer pechugas y una receta económica. Y entonces... En eso me llevo, pues, chicas y chicos. Está complicada la cosa. Voy a sacar los lentes. Que los lentes me ayudan a leer. Pero luego me mareo. Está complicada la cosa de tener más contenido. Pero bueno, yo voy a grabar igual y voy a subir igual. Aunque les tenga que dar cinco minutos. Les voy a cumplir. Primero Dios que así sea. Y... Hasta el día 25 de diciembre. A veces pienso que me gustaría hasta el 31, pero... No sé. Si... Es que es así con el teléfono como que se me es un poco más fácil de cierta forma. No quedan... Y quedan con la marca de agua esa porque esos son de pago. No sé cuánto vale el editor ese. Entonces... No quedan tan mal para hacer vlog. Pero... No sé. Ahí voy a analizarlo. Capaz que igual les subo el día 25. El día 27 algo. El día 29. Y el día 31. Quizás. No lo sé. Eso lo veremos. Si ven un video arriba después del 25, pues... Y si no ven... No, no. Ya me voy porque tengo que grabar. Tengo que editar. Tengo que subirles este vlog. Cuídense mucho. No voy a hacer así porque así me cuesta mucho. Cuídense mucho. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Así que déjenme sus comentarios. Y... Y... Y déjenme peticiones de saludos para poder saludarlos. Y... No, pues eso. Eso. Todavía no elijo los regalos de mi marido, pero... Estamos en eso. Mañana les voy a contar algo que... Bueno. De él. Que me compré un regalo y tengo que recibirlo yo. Pero bueno. Me dice... Pásale una bolsa. Una bolsa negra al... Al... De la paquetería para que no vean lo que es. Ah, señor. No olviden en casa y no se ve yo. Pero... Por si acaso. Por si acaso. No, pero yo le digo, pero... Qué tonto eres. ¿Por qué no pones la dirección de mi mamá? Mi mamá lo recibe. Mi papá lo recibe. Porque están cambiando la dirección cada vez que reciben un paquete. Sí. No, pero los que son regalos para mí. Porque qué chiste. Yo, imagínense... Viene lo que es... Ahí afuera. Uno que ha hecho el tiro. Vi la sorpresa. Bueno, después les cuento. Ya. Chao.